Han transformado la manera en que nos conectamos, incluyendo la búsqueda del amor. Con millones de personas interactuando en Instagram, Twitter y Facebook. Cada like, me encanta un mensaje, pueden ser el inicio de una gran historia de amor. Estas redes te permiten conocer a alguien a un nivel más profundo antes de encontrarse en esa persona. Si no, veamos el caso de Mónica Sánchez, la popular Charito, que ya lleva tres años con su pareja que conoció por Instagram. Y todo por un audio. ¿Pero será cierto que podemos encontrar el verdadero amor por redes? En la tecnología puedan encontrar el amor por redes sociales. O sea, hemos escuchado diversos casos, por ejemplo, de personas que utilizan aplicativos para poder conocer y ampliar su red de contactos. Bueno, esa siempre es la excusa que escucho. Es para ampliar mi red de contactos. Pero bueno, en fin y al cabo es para conocer a las personas. Muchos de nosotros pensamos que hacer conexión con alguien lejano no tendrá sus frutos, ya que no podemos conocerlo a profundidad. Además, pueden aparecer diversos obstáculos. En estos perfiles es que no sean perfiles falsos, porque de hecho, así como hay personas de que, bueno, nos podemos comunicar fácilmente con cualquier persona, también hay personas que fingen un perfil, o sea, crean un perfil falso con fotos falsas. Entonces, lo que uno tiene que hacer ahí es aplicar tu modo detective, por así decirlo, y empezar a ahondar más en esta persona, ¿no? Ver que más información hay en otras redes sociales. Pero también hay muchas posibilidades de coincidir con personas de otras culturas y llegar a compatibilizar. Hay una conversión fluida, porque sí he escuchado casos que me dicen, nunca lo he visto, pero siento una confianza increíble, porque bueno, el hecho de hablar, porque comunicar, eso ayuda mucho a los seres humanos. Si encuentras una persona que de pronto te escucha, te entiende, aparentemente, uno se siente bien. Hay cosas que cambian, que por ejemplo dicen, ah, y estábamos bien por mensajes de texto, porque ya una vez en persona las cosas no fueron igual. Entonces, yo pienso que es, influye mucho en el aspecto de la comunicación. Sin embargo, es importante ser honesto y tomarse el tiempo para conocer realmente a la otra persona. Con precaución y una mente abierta, las redes sociales pueden ser una gran herramienta para conocer al amor de tu vida. Si no, veamos a Mónica Sánchez. Él se hace con todo mi escepticismo, muy interno, porque no era que le dijera a él, oye, no, yo decía, vamos a ver. Y este, y bueno, poco a poco, poco a poco me lo fui permitiendo y la verdad que valió la pena. Era hermoso, sí. ¡Qué cosa! Sí.